¡Hey! Muy buenas, soy Ale, estamos aquí en Minecraft para ver un tutorial de redstone. Sí, hoy nos toca un contenedor de reciclaje, ¿vale? ¿Cómo que un contenedor de reciclaje? Sí. Seguramente vosotros tendréis en casa pues un contenedor en la calle donde echamos toda la basura, ¿vale? Y por la noche pasa un camino de la basura o algo de ese estilo y se la lleva. Pues este mecanismo de redstone, que es esto, hace exactamente lo mismo. Es un contenedor de reciclaje y por las noches destruye los objetos que hay dentro, ¿vale? Seguramente más de una vez os ha pasado que vais de la mina o de explorar y llegáis con un montón de objetos que nunca usaremos, pero se van acumulando, acumulando en un cofre hasta que llegamos, hasta que ha llegado y echamos toda la perder. Pues con este utensilio nos servirá para tirar esos objetos en vez de usar la lava y otros métodos. Lo que hace que podamos abrir y meter los objetos. Como podéis observar, no desaparecen aún. O sea, podemos estar aquí, no podemos ir, si vemos que nos falta un objeto y hemos dicho, mierda, tira una cosa por volver a coger, cosas así. Hasta que no se haga de noche. Cuando se hace de noche, automáticamente se encenderán las luces de arriba y empezarán a destruirse los objetos. Como podéis ver, empezará a sonar este click y poco a poco se irán destruyendo todos los objetos que hay dentro, ¿vale? Y cuando todos los objetos se hayan destruido, el click parará. La luz significa que está en marcha, significa que está funcionando. Es decir, cuando está la luz puesta, cualquier objeto que pongamos dentro será destruido. Por ejemplo, pues esto. ¿Vale? Cualquier objeto que pongamos con la luz encendida será destruido automáticamente. Y cuando se hace de día, se apaga. Y ahora ya, si volvemos a meter cualquier objeto, pues no funciona, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Es este mecanismo de aquí, ¿vale? Aquí lo he abierto y ahí lo vamos a construir. Pues voy a aplicar así un poquito por encima. El signo básico es este, ¿vale? Se trata de un hopper que absorbe los item frames cuando el sensor de día y noche se apaga. ¿Vale? Y esto es un dropper que va echando los objetos a la lava. La lava de aquí es opcional, es decir, podéis dejar un espacio en blanco, es decir, hacer así y dejarlo así. Es decir, ya desaparecen las entidades o poner lava, como queráis. Una cosa que no se me ha olvidado decir es que esto hay que ponerlo fuera. Esto hay que ponerlo, hostia, si o si fuera. No podemos ponerlo dentro de la casa porque usa el sensor de día y noche y si no le da la luz, pues no funcionará, ¿vale? Lo voy a explicar. Aquí está el sensor de día y noche. El sensor de día y noche detecta, bueno, mejor dicho, emite una señal de redstone cuando hay luz, ¿vale? Cuando se hace de noche, dejará emitir la señal de redstone y hará que el hopper se desbloquee, ¿vale? Ahora mismo está bloqueado y no deja pasar los objetos al dropper. Pero cuando se hace de noche, se desbloquea y los deja pasar, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es que llega aquí una señal de redstone, esto se enciende, va por aquí y él enciende las luces. Y vendrá por aquí una señal de redstone e irá a este reloj super compacto, ¿vale? Esto es un reloj de redstone que emite, pues, tres pulsos o dos cada segundo. Está bastante bien, es lento, pero para lo que necesitamos es suficiente. Ahora mismo está bloqueado, aquí hay un... cualquier objeto, os puedo poner este perfectamente. Y cuando se bloquee, empezará a pasar de uno a otro. Y cuando pase por este, pues, emitirá una señal de redstone y tirará el objeto al dropper. Bueno, ahora nos toca construirlo. Para hacer este tutorial de redstone usaremos todos estos objetos. Seguramente lo que más complicación tiene es el comparador o el sensor de día-noche. Y los hoppers tendrán un poco de metal, pero sencillamente es muy fácil. Prenderemos, primero haremos un surco debajo del cofre y pondremos justamente en el bloque que hay debajo, el dropper apuntando hacia abajo. Revisar que está apuntando hacia abajo. Después, en el hueco que queda, pondremos lava o lo dejaremos en blanco, como queráis. Yo prefiero lava ya que destruye la entidad y si lo dejamos en blanco se queda ahí cinco minutos hasta que desaparezca. Y eso puede dar un poquito de lag si tenemos un ordenador bastante malo. Pondremos un hopper apuntando al comparador y de esta manera pondremos aquí un comparador y aquí un repetidor. Justamente aquí. Perdón, que apunte hacia el hopper. Aquí pondremos el sensor de día-noche, que es la base de este modelo de reston. Aquí pondremos un polvete reston, aquí pondremos un poco de esto y pondremos aquí dos tolvas o dos hoppers. De manera que se estén apuntando una a otra. A continuación pondremos justamente encima de ellas un bloque donde habrá una antorcha. Luego pondremos aquí un comprador y aquí pondremos cualquier objeto, ¿vale? Da igual el objeto. Como podéis ver hace un tick y ya tenemos el primer sistema hecho. Ahora vamos a hacer que se enciendan las luces. Para ello hacemos aquí un surco, metemos aquí una antorcha, hacemos una cosa así, ponemos así, bajamos unos bloques o algo así, ¿vale? Y hacemos, ponemos aquí otra antorcha y bloqueamos para que, con esto no, con esto para que se apague. Luego levamos la antorcha, ponemos esto así, así y así. Como podemos observar ya se enciende la señal de reston y podemos poner la lámpara. Y ya estaría listo el tutorial, o sea, ya está hecho el modelo. Como podemos observar, podemos meter esto y lo destruir. Ahora vamos a proceder al decorado, seguramente no queremos dejar esto tal que así, ¿vale? Vamos a decorarlo un poco para que quede un poco mejor. Da igual, esto va a ser vuestra elección, podéis usar los bloques que queráis y bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. Primero voy a poner así unos slabs y vamos a poner, yo voy a poner unas cosas de estas, de esta manera. De esta manera no vamos a poder ver el interior, que es lo importante. Lo vamos a poner tal que así y vamos a tapar esto usando esto. Voy a sustituir esto así otra vez. Lo voy a sustituir para que quede mejor, ¿vale? Así. ¿Vale? Vamos a poner unos bloques así. Y esto así. Y así. Y esto pues lo vamos a dejar pues... Así, ¿vale? Y esto lo vamos a bajar, que no me gusta. Ya estaría decorado así un poco. Yo recomiendo, una cosa bastante importante, es que pondremos un hopper debajo de esto. Básicamente porque el sensor de die noche debe detectar la luz. O sea, si lo tapamos ahora mismo, como podéis observar, si lo hago de noche, se enciende entonces menos este. Porque no detecta... Vale. He borrado el inventario sin querer, pero vamos a coger otra vez el hopper, ¿vale? Así que yo recomiendo quitar este de aquí y poner un hopper. Da igual la acción de oriente y así. De esta manera hacemos que se filtre la luz y llegue al sensor de die noche que está ahí, ¿lo veis? Y ya tendríamos la cosa lista, ¿vale? O sea, ya podemos meter todo y cuando es de noche pues lo destruye. Y si lo hacemos pues de día pues... Set cero. Pues no lo destruirá. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis suscribiros al canal para recibir más material mío. Ya sea mods, tutoriales de redstone, de todo. Y si os ha gustado el vídeo podéis darle a likes y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.